Me sale por naturaleza Yo no quiero que me quieran, yo quiero quererme yo Y que tú también te quieras, como es debido Y que lleves por bandera, que lo has vencido Y cuando quieran arrancarte parte de tu corazón Y que no caminas solo, y como lo digo yo Toda mi gente viene conmigo Toda mi gente viene conmigo Todo lo que tú quieras yo te lo consigo Esto se trata de empatar partido, partido Toda mi gente viene conmigo Y sígueme que yo luego te sigo Si tú no tienes gente aquí está el equipo Esto se trata de empatar partido, partido Me sale por naturaleza Buscar sentido La falsedad no me interesa Ni los vendidos Yo solo quiero que esta fiesta Se te meta en la cabeza Y te acuerdes de mi rumba cuando te pegué el bajo Y si de pronto te atraca el pasado y te roba el presente Métene con esta parte de la guitarra en la frente Y si un invierno te enfría un febrero y te deja tu aflojo Tú a mí me llamas, que yo te recojo Pa' que nunca, 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 nadie, nadie Por la gloria de mi madre, nadie Se quede solo Toda mi gente viene conmigo Toda mi gente viene conmigo Todo lo que tú quieras yo te lo consigo Un saludito pa' todos los amigos Toda mi gente viene conmigo Y sígueme que yo lejos te sigo El corazón ya lo tengo oscurido Aquí tiene su casa lo incomprendido Solo, solo, solo Que no voy a dejar que tú estés solo Solo, solo Sola, sola, sola Que no voy a dejarte sola, sola, sola No permita que nadie te diga cómo tienes que usar el tiempo que te han regalado Haz lo que se te pase por la certeza Ama sin filtro y ya no vuelvas nunca al pasado Vístete como te salga de tu arte Y comparte y reparte Y quédate siempre con la mejor parte de los sentidos Y si quieres formar parte de esa gente que sonríe al mundo primero Siéntete gigante y segundo Canta hasta que duelan los zapatos Baila hasta que falle el repertorio Que mientras este que te habla pise el escenario Por la gloria de mi madre Que aquí nadie va a quedarse solo Va a quedarse solo Va a quedarse solo Claro, claro Claro, claro Eso es Solo, solo, solo Que no voy a dejar que tú estés solo Solo, solo, solo Sola, sola, sola Que no voy a dejarte sola, sola Me sale por naturaleza Hace ruido Hace ruido Ese Aplausos Aplausos Aplausos